Hola, hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio, broadcast El Blonde John. Lo están viendo en YouTube, en Facebook y lo pueden escuchar en Spotify. El día de hoy, como vieron, tenemos a una invitada colombiana, tenemos a Juliana, que nos va a contar su historia de todo lo que ha pasado aquí en Australia. Y bueno, bienvenida y muchas gracias por estar acá, Juliana. Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un placer también estar acá. No, el placer es de nosotros. Bueno, Juliana, como se llama el capítulo, tú nos vas a contar cómo finalmente llegaste a ser ingeniera... Eléctrica. Eléctrica. No electrónica, no electrónica, una gran diferencia. Pero no te preocupes, no eres el único que la confunde. ¿Pasa mucho? Muy frecuentemente. Ah, bueno. Dale, pues Juliana, colombiana, de Bogotá. Bueno, Neiva, Bogotá. Ah, bueno, Neiva, nací en Neiva. Me da y me da, sí. Nací en Neiva y me crié en Bogotá desde los 13 años hasta los 26. Hablando de Neiva y tu paso por Bogotá, cuéntanos por qué decidiste venir a Australia. Bueno, en realidad es una coincidencia. No tenía ni idea de Australia, nunca la había escuchado, creo que no había visto como otra perspectiva de salir del país. Y nada, de hecho, fue por un primo que es como mi hermano. Él se pensaba venir para Perth a estudiar un máster en ingeniería de petroles. Y en ese momento yo estaba buscando como estudiar inglés en el exterior. Había trabajado en una empresa alemana. Y, bueno, habían varios amigos que me decían, no, Juliana, vete para Germany y estudias allá inglés. Pues, que las nuevas generaciones ya estudian allá el idioma y, pues, hablas alemán como al mismo tiempo. Me quedó sonando y yo dije, bueno. ¿Estudiar inglés en Alemania? Sí, supuestamente ya las nuevas generaciones hablan inglés. Y, bueno, entonces se inicia el proceso. Y un día le dice a mi familia, ven, ¿por qué no se van con tu primo? Que es como tu hermano. Yo vivía con él. Y yo, bueno, ¿por qué no? Pues, sí. Y inicia el proceso con la agencia. Y un día me dice mi primo, no, yo ya no voy. Guay, ¿yo qué? Como, yo soy de las que pienso que ni un paso para atrás, sino siempre para adelante, como seguir. Y, nada, y pues, llegué acá a Perth, solita, sin inglés, cero inglés. Un hello. Sin conocer a nadie, sin contactos y, nada, también sin dinero. Yo, básicamente, traje el dinero para lo de un mes, que eso en realidad no es nada. Con deudas, con crédito y CETEX, con las tarjetas de créditos al 100 ya full. Entonces, pues, nada, así empieza mi historia. Bueno, interesante porque me da la impresión de que, de pronto, muchas personas, o sea, ese es lo normal, ¿no? Gente de Latinoamérica muchas veces viene así. Sí, como empezaste la historia. Sí, con los uñitos ahí. Eso, entonces, no crean, chicos, pues, que, porque lo he escuchado también, que dicen, no, Australia va la gente que tiene plata o tiene la vida arreglada. No, o sea, sí es costoso, pero como ya Juliana nos ha contado y nos va a contar más adelante, se puede. Se puede uno apalancar para venir acá. Ah, sí. Bueno, entonces, listo. Ese es el por qué Australia y por qué Perth. Lo mismo. Coincidencia. Sí. O sea, es decir, por mi primo. Yo no tenía ni idea de Australia. ¿Qué te imaginabas? Ah, bueno, no sabías nada, ni Sydney. Solamente los Cygnes, pues, Opera House y, nada, que eran monitos todo el mundo acá. Monitos. Y, o sea, que eran rubios, pero no tenía ni nada más. Bueno, entonces, usted dijo, listo, pa' adelante. Pa' adelante, siempre pa' adelante. Juliana, esa es la frase, siempre pa' adelante. Bueno, entonces, llegas a Perth, ¿hace cuántos años? Bueno, en marzo serían ya cinco años, entonces, bueno, ya lo veo muy cerquita, esos cinco años. Bueno, entonces, llegas acá y que, ¿cuál es la primera impresión ya de Australia y Perth? Bueno, yo creo que puedo contar la anécdota. En el momento que me subí del avión de Dubai a Perth, ese avión, literal, todo el mundo era rubio, excepto yo. Y yo decía, ¡ah! ¿En qué momento estoy? Como que me sentía un poquito incómoda, como rara. Era una experiencia diferente para mí, o pues yo era diferente. Y, pues, como ellos en shorts, en los aviones, en chanclas, y yo como que, ¡guau! ¿Qué es esto? Y, nada, entonces, como que, obviamente, todo es muy bonito, la seguridad, pero tengo otra anécdota chistosa, es que yo empecé a estudiar a CELT, es el colegio de inglés en Western Australia University, y el bus que yo tomé, pues, todos eran asiáticos, o la mayoría. Entonces, yo no entendía eso, pero, ¿cómo así? Si yo estoy en Australia, había puras personas rubias, pero el bus solo asiáticos, entonces, como que, era un choque, sí, como que no entendía nada, y tampoco estaba tan familiarizada, pues, con la cultura asiática, y, nada, pues, ahí. Bueno, por lo que puedo percibir hasta ahora, tú no investigaste mucho, o sea, sabías que, pero no hiciste esa investigación. ¿Cómo? No. Como si alguien está viendo este video en este momento, o te está escuchando en Spotify, es porque está haciendo investigación, ¿cierto? O sea, los que están afuera, en Latinoamérica, obviamente se consume hoy en día mucha, mucha información de para dónde voy, pero parece ser que tú no le hiciste mucho. No, yo soy una persona, a veces muy, me gusta tomar riesgos, y, la verdad, a veces no lo pienso mucho, no lo busco, porque me gusta que me sorprenda cada cosa. ¿Sigue siendo así? Total, sí, total, creo que es una genuinidad, no sé, como, me gusta disfrutar todo, todo. Ok, esa fue la razón por la que hace cinco años no me viste en videos. No sabía que ya estabas hace cinco años. No, no sabía, no había empezado, perdón. Bueno, Juliana, ¿qué estabas haciendo exactamente en Colombia? Sí. Estabas trabajando, dijiste, en una compañía, pero, bueno, ¿qué estudiaste? ¿En qué estabas profesionalmente? Sí, bueno, yo apenas terminé la universidad en ingeniería eléctrica. La ventaja de esta profesión, yo la recomiendo a las personas que estén, pues, investigando qué carrera o escogiendo qué carrera estudiar, pues, ingeniería eléctrica abre puertas en todo lado, y más para una mujer que en realidad no las hay. Ok, terminé la universidad y... Perdón, porque, o sea, yo también tengo la percepción, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero uno piensa en ingeniería y piensa en hombres, o sea, que hacía una niña, o sea, si es, o sea, eras de las poquitas niñas en el salón. Sí, normalmente tres, inclusive ahorita, la única, entonces, se vuelve un plus, no sé por qué le tienen miedo, sí. ¿Los números? Los números, todas las ingenierías tienen números, la mayoría piensa que soy ingeniería industrial, pero no. Sí, tiene cara, de hecho, sí, o sea, yo administraba algo así. Bueno, pues, y nada, entonces apenas terminé la universidad, yo dije, no, voy a tomar unas vacaciones deliciosas, ya esa universidad fue dura, y nada, no alcancé ni a recibir el diploma, cuando ya estaba recibiendo una oferta de trabajo, pues, un amigo me llamó, ven, Juliana, no quieres trabajar, y yo, uy, pero acabo de terminar la universidad, y entonces, como que uno queda pensando, si tú recibes esas llamadas, como que significan algo, como que es una señal, o lo que sea, siempre, yo lo tomo así. Y yo dije, llamé a mi amigo, le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Tú me llamaste, de una, hágamosle. Empecé como pasante en una empresa de construcción y redes eléctricas, y, bueno, empecé como la parte de presupuestos. Entonces, estuve ahí como por tres, cuatro meses, recibí el diploma, y tuve la fortuna que me llamaron de Siemens, una multinacional alemana, y ahí comienza, como tal, cuando recibo el diploma, como ingeniera eléctrica. Estuve ahí por año y medio, luego pasé a una empresa pequeña para ser directora comercial, pero ya venía con el bichito de, cuando estaba en la multinacional, esa competitividad en tema de lenguajes. Entonces, pues, la mayoría ya hablaba inglés, o alemán, o los dos. Y, nada, entonces se me metió el bichito de que yo dije, tengo que estudiar inglés, y, bueno, pues, terminé acá. Bueno, tú contabas ahorita que estudiaste en la Universidad de Western Australia, en CERD, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, les cuento a los chicos que están escuchando, viendo el video, pues, que igual es algo, no, te lo digo yo, que estoy, pues, metido en el rollo, no es muy mencionado, supongo yo, porque, por lo costoso que es hoy en día, no sé, en esa época. No, sí, bastante. No es muy común, de hecho, cuando ustedes allá preguntan, pues, entiendo que las agencias tratan de cotizarles algo, más o menos valores competitivos. No es muy normal, o yo casi no he conocido gente que haya estudiado allá. Pues, es interesante lo que dices, porque, sí, es costoso, siempre lo ha sido, pero yo decía, yo no quiero estar con latinos en el sentido de el idioma, porque, pues, era una inversión, si me entiendes, y, pues, tú quieres tener el retorno 100%, en mi caso. Entonces, nada, decía ahí, cuando empecé, pues, sí, efectivamente, latinos, había una peruana en mi salón y yo, colombiana. De resto, son japoneses, de la China, de Thailand, sí, o sea, todos, la mayoría asiáticos. Entonces, creo que había una parejita colombiana, sí, lo había, pero en diferentes niveles. Entonces, obviamente, yo empecé desde cero, desde el básico, y yo digo que fue la mejor decisión, porque, como no tenía en inglés, eso me, me forzó a hablarlo, porque, pues, ninguno hablaba español, era la única forma, te tocaba o te tocaba. Y yo digo que fue la mejor decisión. Creo que tuviste un privilegio que, no sé si hoy en día alguien se lo puede encontrar, incluso alguien que hoy en día vaya para la Universidad West en Australia, de pronto, si he escuchado más ahorita gente que está matriculándose allá, es una fortuna que hoy en día la veo difícil, la de llegar a un colegio o a un salón donde tengas obligatoriamente que hablar inglés, y no haya alguien porque igual pica, o sea, de pronto, porque sé cómo, o sea, sabemos cómo es eso. Sí. Entonces, uno, uno se estresa y, ah, voy, la fácil. La fácil. Voy a hablar con tal persona que sabemos que habla español. Así es. Entonces, pues, tuviste una fortuna interesante. No, y me encantó la experiencia, o sea, conocer otras culturas, personas de otros países, que yo no estaba familiarizada, pues, para mí fue una experiencia maravillosa conocer de ellos. Son personas maravillosas también. Entonces, además que yo como que luzco asiática. Ah, ¿cómo? Entonces me decían como que una más. Claro, la, la, la incluyeron, la... Me incluyeron ahí. No, todos muy queridos, muy queridas, muy polite, muy educadas, especialmente los de Japón. Sí, entonces, no, muy grato, entonces. Bueno, entonces, listo. ¿Y cómo te fue? Bueno, pues, lo que estoy entendiendo es que súper recomendado. Súper recomendado. El, el curso en, en CERCEN. Ajá. Y obviamente, ¿te fue bien con el tema del inglés? Sí, gracias a eso, solo seis meses me pude defender con mi inglés de lo que estaba acá. Ajá. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, yo ya no podía seguir pagando más inglés en, en esta universidad. Entonces, decidí extender, pues, la visa y me fui para un colegio más económico. Y, pues, hay algo muy chistoso que en el colegio económico, pues, obviamente, el 90% éramos latinos, colombianos. Ajá. Entonces, literal, pues, para mí fue como, platica, no, retron. Llegaste a hablar español a lo que era. Total, total, entonces, sí, de hecho, pues, en ese momento estaba con una pareja australiana y me decía, Juliana, creo que gracias a los seis meses que estudiaste en Western Australia, como que fue lo único que te salva, porque el resto creo que está empeorando tu inglés ahora. Y me decía, uy. ¿Te lo dijo en serio? Sí. Entonces, bueno, eso fue, eso es como la experiencia de colegios cuando, obviamente, son económicos, pero uno sabe que como latino, pues, le queda un poquito complicado estar en unos donde no haya. Entonces, en ese caso, pues, yo recomiendo es salir afuera. O sea, salir, conocer personas, ser open-minded en el sentido de conocer otras culturas y, pues, yourself para hablar inglés. O sea, o sea, como que toma una decisión. Si estuviste en un colegio que es costosito, pero sabes que no hay personas que hablen tu mismo lenguaje o sal, conocer. Sí, eso es verdad. O sea, también pienso que, listo, el colegio, hoy en día, no sé, pues, creo que hace cinco años se estudiaba más horas, pero hoy en día, digamos que es una jornada, en la mañana, un ejemplo, te queda la tarde y la noche y la madrugada, pues, para poner de tu parte y practicar inglés. Y, pero, pues, obviamente, el colegio, pues, viene siendo una base importante. Bueno, Juliana, entonces, cuéntame, ¿cómo fueron tus primeras pasitos en los trabajos? Uy, bueno, chistoso porque, digamos que hay una desventaja de estudiar en la universidad, que son demasiado estrictos con tu asistencia. Ahí sí, no hay un día que tú no puedas fallar y todo el tiempo están muy pendientes de ti, ya te monitorean, te siguen, pues, te hacen un seguimiento uno a uno, porque como no son tan grandes los grupos, como que todo está muy pendiente. Y intenté trabajar en el tema de aseo de supermercados a las madrugadas, porque yo estudiaba, si no mal recuerdo, creo que desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Y, pues, yo sin inglés, súper complicadísimo de encontrar trabajo. Llegué a una época donde se acababa el verano. En ese momento no había tanta oferta laboral, la minería estaba con poquito baja, entonces, como que llegué en todas las condiciones críticas. Y, pues, latinos no habían a mi alrededor, entonces, como que no encontraba trabajo tan sencillamente. Y, después, pues, creo que fue por Facebook o algún contacto, había un salvadoreño, no sé si todavía esté haciendo la CEO de los supermercados, y como que contrataba a las chicas hispanohablantes para que trabajáramos con él. Entonces, como que me uní una noche con él, y durísimo, durísimo. Encerando. Encerando esa espalda, mejor dicho, a vuelta nada. Porque uno iniciaba como de las diez, once de la noche, como hasta las cuatro, cinco de la mañana. O sea, era fuerte. Le hice una noche, y nada. Llegué al siguiente día al colegio como una zombie, literal. Entonces, lo intenté nuevamente, por segunda vez, y ahí dije, una de dos. Pagué tanta plata para este curso en esta universidad, para no poner atención o para que no fluya nada, una de dos, tengo que escoger, trabajo o estudio. Entonces, ahí decidí que me iba a dedicar cien por ciento de lunes a viernes a estudiar, porque, pues, no encontraba más trabajo en la tarde o en la noche. Y lo que hice fue trabajar los fines de semana, como mesera. Ah, bueno. Encontrado. Entonces, pero, entonces, como mesera ya podías practicar inglés, ¿no? Ya comencé a practicar. Bueno, ¿y cómo fue evolucionando el tema de los trabajos? O sea, hiciste ciertos cleaners, luego fines de semana. Sí. Y estamos hablando de hace cinco años. Hace cinco años. ¿Cómo ha sido esa transición de Juliana? Pues, imagínate que, bueno, yo casi no he compartido mucho mi historia, pero es muy real. Y fue tanto lo crítico que, obviamente, los fines de semana, pues, no me sostenía mucho. O sea, ya se me estaba acabando lo de las cuatro semanas que traía de Colombia. Y ya estaba al punto de que, ¿yo qué hago? Y encontré un angelito que puso en Facebook como una oferta laboral de empacar chorizos. Y yo pendiente al Facebook ahí, nada. Él me dijo, sí, llega tal día. Y él venía de Melbourne, que llegaba como a producir sus chorizos y a destruirlos en unas tiendas acá. Nada, le ayudé. Obviamente, una jornada súper larga, fuerte también, todo el día parada. Lo logré. Y, bueno, cuando él comienza a preguntarme, como, Juliana, ¿tú cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, bla, bla, bla. Ya no tenía para dónde, cómo pagar mi arriendo. Él fue súper lindo. Perdí contacto. Ojalá que algún día me pueda contactar. Bueno, ojalá esté viendo esto, ¿no? Sí, porque me encantaría visitar el Melbourne y, bueno, nada, lo recuerdo con mucho cariño porque, de hecho, me dio mercado, me dijo, vamos a mercado. Y me dejó escoger como las cositas de comer, lo que quisiera. Y como que, wow, o sea, un colombiano ser como tan humanitario en ese tema, como que la necesidad que me dio, como que fue un detalle así que uno no puede olvidar de esas personas. ¿No sospechando? O sea, ¿en ese momento no te dio susto? No, no, no. Él lo hizo con, o sea, literal, del ser colombiano que necesitaba, o sea, una colombiana que necesitaba ayuda. Y nada, y de hecho me presentó una familia, que es una familia colombiana, que me iba a ofrecer hospedaje gratis. O sea, fue tanto lo crítico que yo no tenía cómo quedarme. Y ya estaba a punto de irme a vivir con esa familia colombiana cuando aparece otro angelito, una española. Publica en Facebook, en Colombianos en Pear, dice, me tengo que ir para España, urgente. Estoy como au pair para una familia australiana. Son tres chicos, la casa que está ubicada en Claremont, el horario es este y debe saber manejar. Y yo decía, Diosito, este es mi trabajo, no, dámelo por favor, me queda el horario perfecto en el área donde quedaba el colegio, todo. Y yo decía, bueno, la cuestión es que no sé manejar, pero tengo pase hace siete años en ese momento. Y yo decía, no, hagámosle, hagámosle, envié el pase. Y nada, y me decía la chica española que ella publicó en Españoles en Pear, nadie salió para ese puesto. Lo publicó en Colombianos, obviamente muchas colombianas aplicaron. Y después, pues, hubo un proceso de entrevista. Nunca supe las chicas quiénes fueron, nada, como que en diferente horario fueron las entrevistas. Y me acuerdo llegar en la noche, pues, en el bus, ya oscuro, eran como las seis de la tarde, porque, pues, el señor era de una familia separada que precisamente estaban buscando una niñera para cuidar a los chicos. Y yo veía como un mundo diferente, así como unas casas súper lujosas, un bosque. Y yo decía, ¿dónde estoy? Me daba como sustico, como que no estaba tan familiarizada en esa área. Y nada, me hace la entrevista y, pues, ven mi pase como, no, siete años, esta chica va a besar. Y yo decía, sí, yo sé manejar todo el tiempo. Y yo por dentro, bueno, yo dije, mira, vamos a ver qué pasa. El caso es que me seleccionaron y la chica española, que se llama Eva, un besito, por si algún día me ve por acá. ¿Sigue acá o no? No, no, ella ya no está en Australia, pero para mí es un angelito, es hermosa. Y nada, y ella me da una clase y ella me decía, ¿y hace cuánto manejo? Yo no, hace mucho tiempo que yo no manejo. Como obtuve mi licencia de conducción fue cuando tuve, pues, cuando cumplí dieciocho años, fue como el regalo de la familia. Pues, obviamente, uno hace el curso teórico, el práctico y, pues, obtienes la licencia. En ese tiempo hice el automático, bueno, sencillo. Pero nunca manejé en Colombia o en Bogotá, porque, pues, no tuve la necesidad, pues, vivía y estudiaba en el norte y, pues, solo tomaba el bus y me dejaba ahí enfrente de la casa. Entonces, como que, y hay un carro por familia. Y normalmente el hombre es el que maneja, no sé. Y, pues, ya, así empecé y yo decía, no, sí, claro, hace mucho tiempo que no manejo y me dio una clase y ya. Después mi jefe, el primer día que empezaba a trabajar con él, y que ya la española no estaba, también me da como una clase o estaba al lado mío. Yo no sé cómo carajos hice. O sea, estabas manejando al lado. Lo manejé y, obviamente, se notaba mi inexpertez. Él no dijo nada, pero era obvio mi inexpertez. Pero él súper relajado. No puedo decir que sean todos los australianos así, pero él es relajadísimo. Nada. Y así empecé. Así empecé, sin saber nada y hágale. Bueno, eso deja una enseñanza, ¿no? O sea, hay veces la vida te presenta oportunidades y en el ejemplo tuyo, o sea, listo, no se maneja. Digamos que sí. Y aquí en Australia, creo, a manera de consejo, que hay que hacer mucho eso, ¿no? Total. Yo sé hacer eso, así uno no sepa. Uno no sepa. Uno aprende en el camino, YouTube. Total. Sí. Todos mis trabajos, de hecho, fueron así después de... Bueno, no sé cómo quiero empezar esa historia porque también es maravillosa empezar como au pair de tres chicos. Si no mal recuerdo, era un niño de nueve años, uno de trece y uno de quince. Y como que uno dice, wow, eso es too much. Pero una familia australiana maravillosa, súper educada, súper independiente. Igual también primera vez que hacías de niñera. Sí, sí. De hecho, yo en mi familia casi no hay niños. No estaba tan familiarizada así que... ¿Y te gustaban las niñas? Sobrinos. Ay, bueno, más o menos. Es decir, sí me gustan, pero no soy tan sweet como algunas personas que lo son. Claro, hay gente que dice, me encantan los niños. Exacto. Y de pronto se lo hubiese sido más fácil, pero en tu caso tú estás como ahí en el medio. En el medio, exacto. Entonces, como lo que te digo... Yo no lo... Yo... Uy, no. ¿Qué? Yo no sería capaz, pero bueno. No, pues me enamoré de los niños. Especialmente el chiquitico. Yo creí una conexión con el que yo diga, wow, ya entiendo cómo las mamás tienen ese sentimiento por los hijos. Ya estás entrenada. Bueno, yo creo. Porque yo le peinaba el cabello. Wow, increíble. Increíble esa conexión. Y me dio duro cuando me fui de la familia, especialmente por el chiquito. ¿Y ya no los volviste a ver? No, sí, yo los veo casi todo el tiempo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo duraste en esa familia como niñera? Ocho meses. Ocho. Ocho meses. Sí, y cómo cambia todo, porque cuando yo comencé a trabajar con esa familia, que fueron a las cuatro o cinco semanas de haber estado en Australia, si no estoy mal. Ah, eso fue rápido igual, ¿no? Sí, 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 fue rápido. O sea, todavía faltaba tiempo para la famosa renovada. Sí. Ajá. Sí, y en ese momento también conozco a mi ex pareja y que, pues, es australiano. Bueno, entonces, como que él decía, como que él decía, apenas me conoció como, vámonos a vivir. Y yo, no, acabo de conseguir este trabajo como per, obviamente una casa súper linda, muy lujosa, una familia muy adinerada. Tenía mi propia habitación súper linda, con mañeco, no sé qué, carro. Entonces, como que yo decía, no, yo no puedo arriesgar con tanto sacrificio obtener este trabajo para irme así nomás. Entonces, fueron ocho meses que, obviamente, mi inglés evolucionó bastante porque, pues, una familia australiana que también recomienda ese trabajo para mejorar el inglés. Y, pues, nada, ahí empecé. Sí, me da la impresión de que, sobre todo, y tú me lo confirmas con los niños, ¿no? Ajá. ¿No? Sí, especialmente con ellos porque yo les decía, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo? Y yo preguntaba. Y aquí, todo el tiempo les preguntaba a ellos. Entonces, como que eso fue súper genial. Bueno, súper, súper. Igual, me encanta también de que estés contando esa parte de la historia porque, pues, o por un lado, o sea, los hombres, creo que no es un trabajo común para los hombres o más para las niñas y creo que eres mi primera invitada que pasó por ese trabajo. En serio. Sí, no, no habíamos tenido la oportunidad de compartirles a ustedes. De hecho, yo siento que Laura Perry es muy famoso más como en Estados Unidos, todo ese tema. Y para las chicas europeas. Ajá. Sí. Y acá, la verdad, o sea, no tanto como lo escuchaba en Estados Unidos, acá se escucha menos, ¿no? He conocido, sí, algunas amigas, compañeras que lo han trabajado, pero no, siento yo, pero corrígeme tú, que no es muy común acá. Yo diría que sí es común. Quizás, de pronto, no conocemos el tema. De hecho, hay una página en Facebook para las personas que estén interesadas. Se llama AuPairs in Perth. Y hay bastantes familias buscando chicas. Y mira que es curioso, también hay chicos. ¿Ah, sí? Sí, sí. He escuchado especialmente para europeos. Y, digamos, los chicos cuidarían, pues, solamente niños. A niños, sí. Sí, sí, yo recuerdo, bueno, voy a contar una anécdota acá pequeña mía, que sí me acuerdo. Antes de yo venir para Australia, yo lo he contado varias veces en videos y todo, esto fue como el cuarto intento, te lo cuento también a ti, creo que es la primera vez. Cuarto intento, que yo, o sea, que hacía el intento de salir del país, valga la redundancia, y se dio, porque siempre pasaba algo. Y antes de venir para Australia, estoy averiguando Alemania, también, coincidiendo un poco con tu historia. Y era para ir de niñero. Y había que pasar procesos de entrevista, y hay familias alemanas que les gustaba llevar niños, pero para cuidar niños, o sea, para que fuera el hermano mayor del muchacho. Y estuve más o menos intentando, empecé el proceso, pero algo pasó, no me acuerdo aquí, y no pasó, y al poco tiempo fue que ya lo de Australia. Pero tenía en mente ese tema en Alemania. Entonces, interesante. Bueno, y acá, obviamente no, como te decía, no lo he escuchado mucho, pero obviamente por fuera y sin yo saber mucho, yo también le recomendaría a las niñas, inclusive niños, que tengan la oportunidad. Por lo que he dicho, Juliana, a mí me daba la sensación de que buena práctica de inglés, sobre todo con los niños, era mi sensación. Y obviamente, hay ciertas facilidades que tú lo has mencionado, que pues no sé, o sea, te dan un cuarto, no sé si la comida también la dan. Todo, absolutamente todo. Dan carro. Todo, carro, comida, puedes comer lo que quieras. Y el carro, creo yo. Y el carro. Y dinero, y todo. Y una habitación muy bien acomodada, con baño privado, o sea, fue mi caso, fue mi caso. Bueno, sí, dale. Entonces, interesante tu recomendación que busquen el grupo que dijo Juliana hace unos minutos. Y bueno, entonces, decías que duraste ahí, ah no, fue a los, duraste ocho meses. Ocho meses. ¿Qué pasó a los ocho meses? ¿Cuál fue el siguiente trabajo? Básicamente, decidí ir, irme, porque mi jefe tenía una novia en ese momento, y la novia tenía dos niños chiquiticos. Entonces, yo decía, uy, ya cinco, no. Entonces, esa fue mi decisión. Sin embargo, como unos meses antes, un día estaba hablando con mi jefe, y, o pues él me preguntó, ven Juliana, ¿ya qué te dedicabas en Colombia? Entonces, le digo, no, pues, soy ingeniería eléctrica, trabajaba en estas empresas, y hacía esto. Y me dijo, ah, interesante. Bueno, cuando un día quieras trabajar conmigo, me avisas, y yo tengo una empresa en ingeniería eléctrica. Vea. Sin embargo, pues, en ese momento, como que yo lo escuché, pero pues ya, como que, quizás tu inglés no era tan bueno, como para que uno diga, si la verdad, bueno, ahí quedó. Como que dije, bueno, y ya. Decidí renunciar, y empecé a buscar trabajos como casuales. Soy una persona que me gusta ganar las cosas por mí misma, como muy independiente. Antes de, como, aceptar algunas oportunidades de amigos o personas cercanas. Entonces, como que a veces me gustan los challenges. Y yo dije, no, yo creo que yo puedo solita. Pues ese solita, no, no es tan fácil. Cuando vi que no era tan sencillo, todavía me faltaba mucho inglés para comenzar a presentarme a empresas en mi carrera. Pues no. Entonces, lo que hice fue pasar ojos de vida, y pasé para Dom, y como barista. Y es otra anécdota chistosa, porque cuando me hicieron la entrevista, no, y tú tienes experiencia como barista. Y yo, sí, claro. Y yo, ah, bueno. Y claro, me recibí, yo hice un curso de barista en el SENA antes de venirme a Australia, pero pues no tenía ni idea. Y me dijeron, bueno, les gustó, pues cuando hablé con ellos, como que el carisma, la actitud. Me dijeron, ¿vienes mañana para una prueba, como para mirar cómo haces el café? Y yo, sí, claro. Yo, pues, nada. Yo relajadísima. Llega allá, me ponen una máquina gigante de servir café. Yo no tomo café porque me hace daño, entonces, pues, menos. Y yo decía, yo miraba como todos esos botones, como que yo decía, miércoles, yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Yo decía, ay, y bueno, y cómo se prende acá, y cómo se hace esto. Yo dije, porque es que las que yo sé son totalmente diferentes. O sea, yo me las inventaba, pero, ay, me defendía. Entonces, como que acá las personas son muy amables, te explican de una manera muy agradable. Y nada, entonces, como que yo ahí intentaba, nada. No sé cómo carajos pasé. El caso es que ahí empecé. Y no duré mucho porque se me cruzaron como las últimas clases del colegio, que ya estaba en el segundo. Entonces, pues, no, como que no se dio tanto por ese lado. Porque ellos me necesitaban ya o ya, y yo no podía. Yo estaba finalizando el colegio. Y ya, esa fue cuando yo dije, no, la veo negra, no encuentro trabajo. Me acuerdo otra, cuando pasé entre hoja de vida para un restaurante asiático. Y es chistoso porque yo tampoco sé nada de comida asiática, ¿no? No sé si tú sabes cuál es el color del wasabi. ¿Verde? ¿Verde? ¿O pink? No lo sé. ¿Es rosado? No sé. No sé. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque cuando me hizo la entrevista la dueña del restaurante japonés. Sí. Entonces me dice, ¿y tienes experiencia trabajando en restaurantes? Y yo, sí. ¿Y sabes de comida japonesa? Y yo, sí, claro, igual me gusta, me encanta el sushi, no sé qué. Y me dijo, ¿y sabes de qué color es el wasabi? Y yo, que de hecho ahorita no me acuerdo, estoy dudándolo. Y yo dije, sí, sí, verde. Y me dijo, no. ¿Ah, tú dijiste verde también? Sí. ¿Y no es verde? Creo que no es verde. Entonces, cuando les digo a mis amigos, no, y me preguntaron esto, yo dije, ¿qué verde? Y me dijo, Juliana, es rosado. Y yo, ah, por eso no pasé. O sea, no tenía ni idea. Pero yo me las invento. O sea, yo creo que lo más importante es actitud y decir sí a todo. Y es como la forma a veces de coger las oportunidades si se están presentando en ese momento. Y bueno, nada, pues yo dije, no, por acá no fue. Y llamé a mi jefe cuando dije, ven, la oportunidad laboral, todavía sigue en pie. Y me dijo, sí, Juliana, ven mañana acá a la empresa. Y literal, llego a la oficina y me van poniendo un escritorio, un computador, una silla. Entro como en control, inicié, mientras mejoraba mi inglés. Y yo decía, wow. En menos de un año, por lo que, ¿cierto? En ocho meses. Increíble. Bueno, increíble, pero tengo la sensación de que se puede, ¿no? Sí, yo digo que, bueno, son varias cositas. Uno, que cada persona brilla con luz propia. Segundo, hay angelitos en el camino. Y tercero, yo digo que todas las oraciones que mi abuelita se hizo arrodillada, las he recibido en este país. Entonces, he sido muy bendecida e impresionantemente acá. Pero bueno, igual, por lo que yo escucho de tu historia, o sea, listo, sí, bendecida. Pero igual tú también lo que decías es importante. O sea, si las oportunidades se presentan, hay que... Mira que en parte de tu historia es, se necesita manejar carro. Y tú, y tú fuiste, tú fuiste, ¿cómo se dice eso? Como, como, no sé, como que vamos a hacerle y digamos que sí, yo aprendo. Y fuiste. Y así, ah, que la máquina del café, no, yo sé, pero... No tenía ni idea. Eso, eso, eso es algo que también, o sea, las oportunidades llegan, pero tú las has fabricado también. Y eso es importante. Y la actitud y también el saber, el saber, sí. O sea, yo digo la actitud y sumado con, ¿cómo se llama eso? Como, como, yo le digo, el latino es muy echado para adelante. Sí, lo somos. Y yo trato también de decirle a las personas, tomándote como ejemplo, es, si no sabes hacer algo pero te preguntan, pues, aprende. Yo, o sea, yo no sé, me estoy mirando, a mí me dicen, tú sabes hacer tal cosa, ven mañana a trabajar, di que sí. Y esa noche no duermes mirando YouTube, me imagino yo, y aprendiendo. Pero no vayan a decir que no, o sea, si la oportunidad se presenta. Yo sé que es un país de oportunidades, no sé si estás de acuerdo. Total. Comparado, obviamente, con Latinoamérica, pero, pues, si la oportunidad se presenta, cogerla. Cogerla. Yo creo que no hay que pensar o preocuparse por el futuro, no, simplemente presente. Y ya vas mirando cómo vas resolviendo las cosas o cómo vas aprendiendo. Pero siempre se dan las cosas. Bueno, Juliana, entonces, hasta este momento llevamos menos de un año en tu historia. ¿Cómo está hoy en día la Juliana de ahora, de dos mil veintidós? De dos mil veintidós. Bueno, yo ya... Como toda una ingeniera. Sí, bueno, pasado como en control y ahí le colaboro a mi jefe también, como a veces recoger a los niños mientras trabajaba allá. Y estudiaba. O sea, terminé seis meses en UWA, después seis meses en otro colegio. Y para extender visa decidí hacer un curso en business management, leadership and management as well. Seis meses, que también me encantó. Y después de eso, la empresa me da el sponsor de trabajo. Ya de comienzo, como tal, a trabajar como ingeniera. Ya llevo tres años. En marzo cumpliría los tres años con la empresa, que podría aplicar como la permanencia, que esos son los planes. Dios quiera que todo salga bien. Y manejo proyectos eléctricos para minerías. Para los niños. ¡Wow! ¿Y recibes hojas de vida? Claro, claro. Sí, todo el tiempo. De hecho, gracias por mencionar eso. Se está buscando talento latino en ingeniería eléctrica, especialmente con experiencia en paneles de control, motor control centers, PLCs. Bueno, el que sabe esos términos ya creo que... Sí, se reciben hojas de vida. Bueno, súper. Lo dije de manera de chiste, pero vean. Pero sí. Sí. De hecho, a mí me quedó sonando mucho la persona anterior que... De hecho, el capítulo anterior, chicos, si no lo han visto, van y lo ven. La persona entrevistada dijo que salió de la empresa porque decidió hacer sus negocios propios. Pero en la empresa le dijeron, oye, por favor, mándanos al colombiano que conozcas. Mándanos que esa raza nos encanta. ¿Sabes? 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 Entonces, obviamente, el latino es muy apetecido. ¿No? Sí. No sé si opinas lo mismo. Total. Y, obviamente, esta oportunidad, pues, como digo, lo dije en broma, pero bueno, ustedes, ingenieros eléctricos... Eléctricos. Que están escuchando, obviamente, los que están allá, pues, primero es venir a aprender algo de inglés, no sé qué... Sí, definitivamente el inglés es lo más fundamental. Pero bueno, si llegan y llegan y al año o menos de un año ya tienen inglés, busquen a Juliana. Juliana es fácil encontrarla en redes sociales, supongo. O la... Bueno, aquí cuando yo suba las historias de esta entrevista, ahí la va a estar taggeando. Juliana Ducu. Ajá. Y aquí a allá, aquí a un año, yo creo que ella ya está de CEO de la compañía, entonces... Ah, jajajajaja. Incluso, obviamente no tiene que ser un nivel de inglés nativo, no. Yo todavía struggling con el inglés. O sea, es un proceso largo de paciencia, a algunas personas se les facilita, que a otras... No, yo me acuerdo que contestar ese teléfono, yo sudaba, literal. Hay personas que me colgaban y yo decía, Diosito, da paciencia. O sea, no es fácil, es un camino de perseverancia, de paciencia, y bueno, hay que disfrutar también el proceso, pero hay sus momentos no tan nice. Sí, yo me acuerdo que había momentos que era tanto el impedimento del inglés, que a veces pues uno suena como muy bobito, o yo digo, ay, como quisiera expresar todo lo que yo sé, o mi personalidad, con el tema del lenguaje, ¿no? Y había momentos muy fuertes, digamos, estoy en una industria donde todos son hombres, yo soy la única ingeniera en la empresa, y somos más o menos 200 personas. Entonces, obviamente encuentras personas de todo, o sea, unas personas muy nice contigo, otras muy rough, otras, o sea, todo depende. Y había momentos que uno se sentía re mal, como que yo decía, llegaba al baño, a veces lloraba, yo decía, ay, Diosito, da mi paciencia. Y yo decía, como que hay momentos no tan nice. Claro, yo pienso que igual, Australia siempre te trae esos, o sea, es un, ¿cómo se dice eso?, como un carrusel de cosas, unos más que otros, pero por más que, como lo dices tú, supongo yo que, por más de que ya estés en tu profesión ejerciendo, siempre hay challenge, como tú dices. Sí, son challenge. Que, que... Retos. No, y yo te entiendo, porque es que, por ejemplo, y tú lo mencionaste ahora, el tema del teléfono, yo pienso que eso es en cuestión del lenguaje lo más duro, pienso yo. Una cosa es hablar con una persona face to face, y otra cosa es por teléfono, cuando hay miles de acentos acá, bueno, esto es un país de migrantes y acá te has encontrado acentos asiáticos de los indios, y es muy complicado. Sí, pero el más complicado definitivamente es el australiano, o sea, hay unos que tú no entiendes nada, y yo decía, ¿me puedes repetir?, ¿me puedes repetir?, no, yo creo que ya he colgado, o lo que yo hacía, yo decía, dame un segundo, dame un segundo, y yo llamaba a algún amigo o algo, ven, me puedes repetir, le llamaba y traducirme, o sea, traducirme en el sentido como, no traducirme, sino hablarle un poquito más despacio. Bueno, entonces, Juliana, 2022, ya listo, ya más o menos con todos los planes, bueno, vienes de, o estás en estos momentos en un sponsor, PISA, ya más o menos contaste ahí un poco de tus planes para el próximo año, ejerciendo como tal 100% tu carrera, empezó así, como se llama el capítulo, lo dijimos al principio, empezó de au pair, de niñera, hasta ser ingeniera... Eléctrica. Eléctrica, pero entonces sería así, de ingeniera eléctrica en Colombia, profesional, como pasa siempre, profesionales que llegan acá, se reinventan porque toca al principio, en tu caso fue niñera, y luego pasar otra vez a su profesión, entonces, wow, pero sé, y obviamente esto va a quedar, Juliana, para que sepan, va a volver, va a volver con toda a otro episodio, porque hay una parte también extensa de la vida de ella, pero ella, ella hoy en día, aparte de ser ingeniera eléctrica, también hace muchas cosas más, cuéntanos brevemente, pero obviamente en detalle, vamos a tener a Juliana en otro capítulo, ¿la aceptas, primero que todo? No sé. Claro, obvio, sí, vamos a dividir dos capítulos de Juliana, uno como ingeniera, y bueno, lo dejamos en el siguiente, como todos los proyectos que se vienen desarrollando ya, con proyectos personales, emprendiendo, que como dijimos, en Australia es un mundo de oportunidades, y bueno, yo creo que, no, lo dejemos para el otro día, un poquito de esos emprendimientos. Listo, pero comprometida a que vuelve, ¿no? Listo. Por primera vez en la historia de los broadcasts, de los podcast, del blog de John, bueno, ya me ha pasado con un chico, es que, no, estaba contando una anécdota. Una vez invitamos, hay una serie de capítulos de recién invitados, recién llegados a Australia, llegó una pareja y un chico, y la pareja tenía tanto que contar, de hecho, lastimosamente, esa pareja debió quedar por un segundo capítulo, pero ellos casi no dejaron hablar al chico. Entonces, obviamente, en un siguiente capítulo, invité de nuevo al chico, porque se quedó ahí casi sin hablar. Pero, no había pasado que una persona como tal, solita, como tú que has contado tu historia, pues, vuelva, o sea, que tiene mucho que contar. Entonces, bueno, comprometida, delante todo el mundo, la estamos esperando, espero que sea pronto. Juliana, sé que has contado algunas anécdotas, pero hay alguna anécdota más así, que quieras compartir con nosotros, ya sea chistosa, ya sea algo que te haya, no sé, algo muy feliz, o, por lo contrario, algo triste que puedas y quieras compartir. Guau, bueno, no, yo creo que ya les conté la del restaurante, la de la manejada, no, ya me coges como, no, déjame pensar un poquito a ver qué surge, ahorita no se me ocurre otra que se haya dado. Bueno, dale, esta, una siguiente más fácil. Sabemos que hay muchas personas allá que están en Latinoamérica, para los que están allá y obviamente están empezando con el proceso, de pronto hubo personas que están escuchando y ni siquiera habían pensado en venir a Australia y te escucharon y dicen, guau, de pronto yo también, o sea, pudiste haber inspirado a alguna gente, a algunas personas, ¿qué consejos o tips les podrías dar a las personas que te están viendo o escuchando, que se motivaron y dicen, bueno, me gustaría salir de Colombia, ir allá, intentar, se visualizaron como tú, como te están viendo. Sí, primero que no le tengan miedo absolutamente nada, yo creo que los límites, yo diría que, no sé, el cielo sea como el límite, pero arriesgarse siempre a todo, decirle así, a toda oportunidad que ustedes vean, inclusive si no las vean, pues ir a buscarlas, porque nada, llega caído al cielo, hay que buscarlos. Definitivamente, como latinos, mostrar nuestro carisma, nuestra verraquera, nuestra persistencia y pues la actitud, y creo que eso es una ventaja, un plus de nosotros. También, sí, como que no piensen tanto, no overwarming, no overthinking, simplemente vivir el presente y, obviamente, tener visión, siempre hay que tener visión. Bueno, ¿sabes qué? Si ya me hiciste acordar de una anécdota, cuando estaba como au pair, yo tenía una cartelera negra pegada en la pared, en frente de mi cama, con todas mis metas, todas, y les hacía un cuadrito que cuando la cumpliera le hacía un tic, y eso fue todo lo que he llegado hasta ahora. Y cada noche la miraban, y yo decía, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? Ok, y esto, y esto, es que el examen de inglés, listo, tengo que estudiar, qué hacer, los skills assessments, y así, o sea, como que todo lo tenía muy estructurado, y cada vez que tú lo mirabas, como que, de alguna manera, no pierdes tu focus, y sabes por qué también. Entonces, sí, siempre con visión, y nada, también disfrutar mucho, disfrutar, porque pues no todo es trabajar, trabajar y desgastarse de alguna manera, sino como que, que todo sea un balance en tu vida. Bueno, y esto es un país, como lo hemos dicho, que presta también estas oportunidades, ¿no? Porque un común denominador es que sí, se trabaja, se trabaja porque es cierto, chicos, para los que están escuchando, viendo, aquí se trabaja y se trabaja duro, pero también se vive, o sea, se puede disfrutar, ¿no? Entonces, tu consejo va como anillo al dedo, pues que también lo disfruten, viajen, conozcan, aquí hay muchas cosas por hacer, comparado con, de pronto, sus países, de pronto sí se prestan muchas cosas acá, muchas más. Entonces, bueno, Juliana, entonces ya sabemos que estás súper invitada a un próximo capítulo. ¿Algo más? ¿Te acordaste de la anécdota? Ya la contaste, ¿cierto? Sí, como, nada, lo importante es que esta historia los pueda inspirar un poquito, que todo es posible, todo es posible y que todo se va dando como tiene que ser. Y bueno, para complementar, pues que Juliana, me gustó lo último que contaste, pues lo de tu, no sé cómo lo llamamos, lo del cuadro de las metas, eso creo que en teoría administrativa sería un balance scorecard, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero bueno, me gustó lo que tú hacías en esa época, porque escríbelo y obviamente como que trata de mirar qué es lo que tienes que hacer y controlar qué falta para que llegues a eso y eso me parece un consejo muy interesante, yo no lo explico, la verdad, pero para ustedes, chicos, que están escuchando, me gustó lo que acaba de decir Juliana, como que quiero hacer esto, 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 ¿qué voy a hacer? Y sobre todo, chicos, que esto es un tema que no se menciona mucho y tú también lo dijiste, no me había ocurrido, pero me ocurrió acá, dijiste esquilasesmen, chicos, cuando lleguen, pónganse pilas con eso, que la mayoría de veces hacer el esquilasesmen no necesitas inglés, creo que los ingenieros sí les piden un examen, pero hay otros que no. Entonces, como que pónganse pilas apenas lleguen a, ¿qué es esquilasesmen? Homologar la carrera para que luego, en un futuro, o la posición, para que luego puedan ejercer. Sí. Entonces, lo que tú dijiste me pareció súper interesante porque, porque es que me la imaginé allá en su primer año, escribiendo, tengo que hacer esto, esto, el examen, no sé cuánto necesitabas en IELTS, los esquilasesmen. Todo, inclusive, hasta presupuesto yo ponía, obviamente, como te dije, yo tenía deudas, entonces yo decía, ok, tengo esta deuda, bueno, voy a ir abonando esto, 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 y en año y medio, dos años, yo ya tenía todo, todo absolutamente pagadito. Wow. Bueno, y actualmente sigues haciendo esa práctica? Sí. ¿Sí? Sí, pero ya no en cartelera, ya en un cuadernete de celular, pero sí, siempre, siempre, reinventándome todo el tiempo, absolutamente. Sí, eso es cierto, yo que, bueno, yo conocí a Juliana prácticamente hace poco, a pesar de que llegamos más o menos en la misma época, y pues es interesante porque estás como en varias cosas, pues es que esto ya queda para el segundo capítulo, para que conozcamos un poco más de la, de la otra versión de, de, de Juliana, entonces, pues nada, si, si se acabó la sesión de tips, te quería dar muchas gracias por haber participado. No sé si llevas noción del tiempo, llevamos una hora. No, no te creo. Y, 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 y te quería agradecer porque obviamente, pues esta historia, tú lo has dicho, para mí es inspiradora, y no todo el mundo, pues te lo digo yo, o sea, no todo el mundo está dispuesto a compartir, una historia con, 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 de vida, que pueda ayudar a muchas personas, esto, de verdad, estoy seguramente que va a inspirar, va a ayudar, va a guiar a muchas personas, y mira que de esta conversación salen tips y cosas que pueden guiar a las personas. Entonces, de nuevo, muchas gracias, el tiempo también, aquí el tiempo es muy valioso, sé que eres una chica ingeniera muy ocupada, entonces, bueno, y me alegra mucho. Finalmente, pudimos reunirnos, no fue fácil. Y, y me alegra mucho saber que vas a volver a, a otro capítulo, de hecho, de pronto tú no sabes, pero creo que vas a estar tres veces. Ay, ahí, eso no lo sabía. Sí, hay un, hay un episodio que tengo planeado con, con otras personas que creo que, que creo que tú vas a estar ahí. Ya, ya me acuerdo. Entonces, esperamos a Juliana en dos capítulos más, y, y bueno, muchas gracias, y, eh, bueno, despídete de, de tus oyentes, de tus nuevos fans. Ah, bueno, pueden encontrar a Juliana si quieres compartir tus redes. Sí, claro. Bueno, me encuentran en Instagram como Juliana Ducu, eh, Juliana con Y, no con J, Ducu de U-C-U. Eh, daba muchísimas gracias. ¿Ducu es tu apellido? No, de hecho es Ducuara. Ok, lo cortaste. Pero en el colegio me decían Ducu Ducu, lo corté, porque tampoco nadie sabe escribir mi apellido. Es muy indígena del Huila, entonces. Pero, ¿qué? Me dio la sensación de, o sea, a mí se me hace un apellido asiático. ¿En serio? O sea, ahí todo cuadra. Bueno, mira, para ti suena asiático. Yo digo que esos rasgos asiáticos que muchas personas me dicen, a veces es una anécdota, no lo puedo decir, que nadie sabe de qué país soy. Paso por Filipina, por tailandesa, por... No, japonesa. No, no, japonesa. ¿No? No, no me han dicho. Bueno, quizás, quizás. Sí, de todos los países asiáticos. Pocos me dicen que soy latina. Sí, no, no. Y no, además el apellido. Y me da el apellido, entonces, sí. Bueno, ya saben, a seguirle en redes sociales y para las personas y los ingenieros, ingenieras, ya ella lo dijo anteriormente, pues que obviamente van a necesitar gente acá, entonces ahí está una oportunidad, chicos. También de pronto si le quieren preguntar lo que sea, lo que quieran. Sí, claro. Bueno, no sé si lo que sea, pero bueno, ahí tienen. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, chicos, de nuevo, mil y mil gracias si llegaron al final de este video, de este podcast, escuchándolo. Muchas gracias, de verdad, corazoncito. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que vamos a ver a Juliana dos veces más. Esperemos en el futuro y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias.